Negrito Negrito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos papá Con su pollera amarilla Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Y un pasito por aquí, pasito por allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y un pasito por aquí, pasito por allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar Y un pasito por aquí, pasito por allá, moviendo mi cintura, somos la principal Un pasito por aquí, un pasito por allá, moviendo la cintura, somos la principal Negrito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Negrito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos, mamá, con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos, papá, con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos, mamá, con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos, mamá, con su pollera amarilla Y un pasito por aquí, pasito por allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito por aquí, un pasito por allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar Y un pasito por aquí, pasito por allá, moviendo mi cintura somos la principal Y un pasito por aquí, un pasito por allá, moviendo la cintura somos la principal ¡Suscríbete al canal!